Comprar en Replay.com.pe es fácil y rápido. Encuentra más de 250 mil productos de las mejores marcas y recibelos en 24 horas. Porque si decimos que tu pedido llega en 24 horas, llega en 24 horas. En Replay.com.pe estamos comprometidos contigo. Aplican restricciones. Más información en Replay.com.pe. Ahora, cuando tú vas a declarar, cuando tú has tenido todo este proceso en el que la Fiscalía ha tomado tu declaración, ha recibido la información que tú les has dado, las pruebas, las evidencias, has tenido también amenazas. O sea, a lo que quiero oír es que también en tu caso se ha encontrado evidencia de ataque político. Sí, Claudia. Justamente en esta semana que viene ya se han programado las audiencias, por un lado, lo que es la obstrucción a la justicia, que es para el día 31 a las 9 de la mañana. Y para el día primero de este mes que viene, lo que es el tema de financiamiento de terrorismo, sobre todo estos señores que están investigados, y el partido, esencialmente el partido Perú Libre. Sí, yo estoy teniendo presión, siempre reglajes en mi casa, siempre estoy denunciando, comunicando a la policía sobre estos hechos que se están dando. O sea, en realidad, no estoy tranquilo, me estoy cuidando también personalmente, pero sí mi preocupación es mi familia. Ahora, tú conoces muy bien cómo opera este grupo. Sí. Tú sabes que no tiene límites. Perfectamente. ¿Qué es lo que han hecho contigo, para que la gente lo sepa, y dé una idea, se dé una idea, de cómo es que operan para esconder pruebas, para poder limpiarse, para evadir la justicia? Claudia, yo tengo fe que las autoridades del Ministerio Público van a llegar a investigar a fondo sobre todos estos hechos, porque ya hay documentación suficiente que lo relacionan, digamos, a esta visión política que tiene este gobierno. Yo manifesté desde un inicio de que nosotros, cuando hemos ingresado a los campamentos terroristas de Braille, entregamos documentos donde ya existía esta estrategia de emplear el Frente Unido Democrático Regional de Perú optando políticamente. O sea, no desarrollan... Obviamente ellos desarrollan también la lucha armada, militar, pero en esta oportunidad es el tema político y es por eso que ellos han tenido acercamientos a movimientos regionales, provinciales, distritales y como es, yo ya hice la denuncia a las autoridades sobre el financiamiento del narcoterrorismo a un proyecto político que es Perú Libre, ¿no? Comprar en replay.com.pe es fácil y rápido. Encuentra más de 250.000 productos de las mejores marcas y recibelos en 24 horas, porque si decimos que tu pedido llega en 24 horas, llega en 24 horas. En replay.com.pe estamos comprometidos contigo. Aplican restricciones. Más información en replay.com.pe. ¡Suscríbete al canal!